Listo Entonces acá Algún día Yo sí, mientras tanto Bobeando con lo que tenemos acá en TikTok Hay voice effects en TikTok A ver, tenemos ardillas No sé qué es, Chris Usa audífonos para una mejor experiencia Ah, I have no idea No, mejor sin efectos de voz Eh, se ve Chris Suena sumamente raro Hey guys, los que están allá ¿Quién me está viendo por allá? Hay dos personas en YouTube Por ahora y hay una En Facebook Hi guys, Luciana dice hola Si la están viendo, bueno ustedes no Ustedes la están viendo ahorita acá Di hola, Luci Say hi La gata muy mal educada No saluda Eh Bueno Hey, nice to see you Cariave Long time no see Hoy Ah, tenemos temita largo No mentiras, no es largo Es sencillo De hecho lo puedo explicar en 15 minutos Bueno, pero eso no es la idea, ¿no? Así que necesito que estén súper participativos hoy I need your participation like crazy today Eh, Ángeles Hi No sé si prefieres que te diga Ángeles o Najee Hola, Abel Hi, Abel Can I join class from Discord? Eh, no estoy transmitiendo esto en Discord Yo lo transmito solamente en YouTube y Facebook Eh, donde yo le ponga otra cosa más al computador Creo que se va a estallar De hecho, intenté hacer algo con TikTok O sea, conecté OBS Que era lo que usaba antes para los streams OBS lo usé para conectarse a TikTok Y estaba con esto al tiempo en un experimento Y casi lo toteo Hi, Ángel Listo, Ángeles para ti Entonces, Abel Eh, pues por ahora los envío Son o YouTube O Facebook para poder ver el tablero Que lo voy a poner ya Y, hi, las personas de TikTok Eh, a ustedes no les puedo compartir pantalla Pero lo que me entiendan me dicen Y, pues a ustedes les contesto preguntitas varias Que me vayan haciendo ahí Por el estilo, ¿vale? Eh, ok So, B1+, that means that I have to speak mostly in English Not a difficult thing Ah Habíamos quedado en que yo hablaba en inglés y en español También para las de B1 I'd rather have mostly in English But it's not a problem Today's topic It's already in the title We're gonna talk about conditionals Hace ocho días les dije que hablábamos de condicionales hoy We were going to talk about conditionals It's a very easy topic It's actually one of my favorite topics Es uno de mis temas favoritos Uh, and it's actually really fun to do But today Uh, we're gonna focus on Real conditionals Hoy nos enfocamos en los condicionales Que son los reales Ok ¿Por qué digo esto? Eh, well We have there Zero and first conditional Hi, Carlos Nice to see you, man Bueno ¿En que yo? Ah, sí Conditionals Eh, why am I being so specific? ¿Por qué soy tan específico? The idea today is to express cause and effect Or cause and consequences Si uno con esto explica Causa y efecto o causa y consecuencias What it means right here Que en inglés Bueno, casi todos los idiomas Tenemos Two types of conditionals We have the real ones And the ones that are imaginary Tenemos condicionales que son reales O sea, son Cosas que de verdad pueden pasar Y las consecuencias pueden pasar también de verdad O Imaginary Que las consecuencias que nos imaginemos son irreales Y las situaciones también son irreales Ok So that's basically the relationship of cause and consequence Ahí está la relación de causa-consecuencia Así que hoy nos vamos a enfocar en estos Que son los reales Entonces, lo otro Eh, no sé si ya vieron En Face y en YouTube En la descripción Van a encontrar Un Kahoot Que ojalá lo hagamos Después de terminar la clase Ya un par de personas Muy animadas Muy felices O sea, en la buena My Doggies Que Ya hicieron el Kahoot Entonces la idea es felicitar la persona Que gana el Kahoot En la próxima clase Pero ya hay unas personas Que le escogieron ventaja Igual Kahoot va a escoger Eh, quién es el ganador No hay empates Si hay un empate técnico Pues That'll be interesting Eso sería interesante ¿Listo? Entonces Cuando terminemos la clase Lo ideal sería que hagan Pueden hacer el Kahoot En cualquier momento Desde ya Desde hoy Hasta Eh Monday Until Monday Around Midnight I think Si hasta Lunes Medianoche Recibe resultados So we're gonna congratulate The winner After Eh, well After now For the next class ¿Listo? Eh Yeah, that's it Yeah Um O TikTok está apagado hoy No hay mucha gente preguntando Bueno chicos Eh, necesito ver cuántas personas Están vivas Así que Tell me if you're ready Dígame si están listos Ángeles, Abel, Carlos Anyone Or everyone Please The more people the better Entre más mejor Um Yo tengo ya que ha listo mi marcador Ya estoy listo para el tema So You tell me when to start ¿Cierto Luciana? Uy, usted está ahí haciendo Cosas indebidas Are you This is not the bathtub You cannot take a shower here Well Oh No sé si me estás limpiando O si Estás Ok Fabiola Ready Abel Ready Carriabe Ready Ángeles Ready Perfect Eh Personas de TikTok Vayan dejando sus preguntas Si les da curiosidad Algo Si no les da curiosidad Nada También ¿Listo? So Conditionals Listo 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 el objetivo de hoy ¿No? Keep this in mind Cause and consequence Cause y consecuencia That's the key thing today Eso es lo clave hoy I don't know how this works Ok So The basic thing about this topic Is this word La parte básica de este tema Es esta palabra If That's how we start the condition Si esto pasa If this happens Aunque podemos tener Otras opciones ¿No? No sé si ustedes las conocen Díganme si alguna de esas palabras La han visto por ahí I suppose that by now You should have seen them somewhere Podemos utilizar Unless Podemos utilizar palabras como Unless Que significa A menos que We can use When 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 también se puede utilizar Para condicionales Pero toca saber muy bien Que la oración es un condicional Si no se puede siempre It's not all the time Y también Hmm Oigan Ya me acuerdo ¿Será que esa palabra Es homófona con weather? Bueno Se dice weather Pero Me acabo de dar cuenta De una cosa Y es que Si No sé Qué pena Tengo un lapsus momentos Se me laguió el cerebro Lo que pasa es que Weather De clima De clima Y El que reemplaza A if Quiero confirmar Si tienen La misma pronunciación ¡Ja! Si la tienen ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que pasa es que Weather Es lo mismo que if También significa Sí Sino que es un poquito más Elaborado Es un poquito más formal It's the same thing Actually Pero lo que me sorprende Ahorita Es que La pronunciación Es exactamente La misma de The weather De clima Así que Por favor No las confundan Cuando las estén escribiendo Don't confuse it But the pronunciation Is the same La pronunciación Es con Si Tiene La R Para americano Si So both pronunciations Are Ah, well Las rayitas Para que mi profesora No me mate Por allá me miro Una profesora Y me dijo César No estás utilizando Las líneas En la fonética Y yo Please don't kill me So Weather Weather In american english Or Weather Oh I screwed up here It's with this one It's with the Joa Weather Las suenan igual Así que Relax No se pongan A hacer muecas Listo Entonces La primer cosita Que les voy a explicar Acá es Creo que Para este punto Ya están Imaginados El tipo de oraciones Que vamos a decir If I Don't Read I Won't Sorry guys I have to be a little bit Freaky here Voy a echarles una cuñita acá I won't Learn A lot Si yo no leo If I don't Read I won't Learn a lot No voy a aprender Mucho O no aprenderé Mucho De hecho Voy a Sería el going to Pero otra vez Hablamos de ese Temita Eso es un Condicional Eso es una Estructura Condicional ¿Sí? A conditional Usually has Two parts We have The if Clause Tenemos la Cláusula If Acá es donde Presentamos La condición Si esto pasa Si esto está acá If this happens Y tenemos Lo que es The result Or consequence Whatever you want to call it Y por lo general In general Lo que hacemos acá Es conectarlo Con una coma Esa coma Es sumamente Importante Cuando empezamos Con if When we start With if It's always Necessary To use The coma Andres Espérame un segundo Que apenas vi tu pregunta Disculpa ¿Cuántos condicionales Existen? Cuatro Cuatro Condicionales ¿Sí? Lo que pasa es que El que se inventó El tema en inglés The one who invented The topic in English Was horrible at math Era súper malo Para la matemática Y el man empezó A contar desde cero Entonces tenemos Zero conditional First conditional Second conditional And third conditional Entonces no falta la persona Que lo explica desde uno Y confundió a todo el mundo Porque no existe El cuarto condicional Bueno Técnicamente Cuando uno ve el tema Lo primero que voy a mostrarles Es esto Que es First conditional And zero conditional El que estamos viendo ahorita Es el first Pero No he entrado ahí todavía Ya les digo por qué Yo quiero empezar a explicar Desde el zero conditional ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque uno aprende La siguiente lógica Uno aprende El zero A usarlo Después el primero Que son los reales That guy was a developer En manera desarrolladora Yeah I agree Está el segundo Y el tercero Que son irreales Y cuando uno ya ve Esos cuatro Los maneja sumamente bien Hay una quinta cosita Que uno ve Que se llama Mixed conditionals O condicionales combinados ¿Listo? Ok Pero lo primero que noto O quiero que hagan acá Es que tengan en cuenta Que los condicionales Tienen dos cláusulas Tenemos la parte Que va con if And the part That is the consequence ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que ustedes Si quieren Pueden hacer los condicionales Al revés No tienen que siempre Empezar con la if clause Yeah You Won't Learn A lot If You Don't Whoops Ese apóstrefe Que va estúpidamente largo If you Don't Read No aprenderás mucho Si no lees You won't Learn a lot If you Don't Read ¿Cuál es la única diferencia? Es que cuando lo hacemos de esta manera When we do it like this We don't use a coma No usamos la coma ¿Listo? Esa es la única diferencia Si ustedes empiezan con if Ta 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 Coma La consecuencia Si ustedes empiezan con la consecuencia If you start with the consequences La 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 consecuencia And then the if clause And you don't need the coma No necesitan la coma Use it at will Úsenlo a discreción ¿Ok? So Whatever feels Better for you Esos son de los Esos ejercicios que Duolingo Solamente pone como una respuesta Y estresan a todo el mundo Me dijo que yo pueda hacerla al revés Pero Duolingo me marcó mal Yeah Listo Claro es que los condicionales Siempre tienen dos partes Ahora sí Como diría un amigo Let's go and check it in depth Ahora sí vamos a profundizar Zero conditional Antes que empiecen Any questions? Mientras no hacen alguna pregunta Voy a molestar a Luciana I'm going to stress you a little Miro si hay preguntas No Entonces voy a empezar con un ejemplo If there are no questions I continue Y sí Lo dije muy bien Esta es la parte que va a estresar A más de uno Muchas veces Casi todo el input Que hemos revisado Vamos a ver Que los condicionales Primero nos los muestran Con will Hi Diana No relax It's okay Early or late It's just a relative term Where was I? Oye Entonces La consecuencia por lo general La tenemos clavada en la cabeza Que ay Va con will O va con won't Y bueno ya empezó mal el tema ¿Listo? ¿Por qué? This is a zero conditional If you combine Oh my god Today my writing is horrible If you combine Yellow And Red You Get Orange Acá es donde a más de uno Le empieza a estallar la pituitaria Profe No se usa will No se pone will ahí Pues no Zero conditional No usa will Las dos cláusulas están En lo que uno llama Present simple ¿Sí? Por eso es tan importante Tener ya ahorita súper claro Lo que es el presente Como el presente es para cosas Que son un hecho Bueno son cosas que son Ya predeterminadas Things that are facts Things that are Well that are basically Always true Si combinas el amarillo Y el rojo Obtienes naranja If you combine Yellow and red You get orange Ahí es cuando nos sirve El condicional cero El condicional cero es para Situations that are real And the consequence Is always the same Consecuencias Que son Bueno Posibilidades que son siempre reales Y que el resultado Siempre es el mismo O sea You're going to see this Often For Science Math Or routines Para ciencias Para matemáticas Y para rutinas Que son Mejor dicho Inquebrantables It's going to be like this ¿Listo? Yo sé Hay más de uno diciendo ¿Pero por qué no puedo usar will? Porque es el zero conditional Son cosas que siempre son verdad Let me show you another example Let me erase this Can I erase this Like with the big one? Yeah Bye orange Bye Example Si pueden ahí en los comentarios Vayanme dejando sus ejemplos muchachos Okay I would like to see some examples of this Quiero ver ejemplos De este tipo de condicional en especial ¿Vale? And Let's go with mathematics With math Whoosh That's too big If You Multiply A Number By Zero Coma The result Is Zero Creo que es la única ley De la multiplicación Que me aprendí bien En inglés y en español If you multiply A number by zero The result is zero Si multiplicas un número Por cero El resultado es cero Noten que como es una cosa De matemáticas Que es algo que siempre pasa En la segunda oración No uso will No va ahí Se supone Car llave Que según la ley Uno debería Pero sí If you get drunk Voy a poner este ejemplo ahí Qué pena si te Si te publico Pero es que el ejemplo me gustó You don't drive If you get drunk No manejes Si estás De hecho para zero Conditional Se considera presente Simple Usar modales Como can Entonces Podrías cambiar ese don't Por You can't drive If you get drunk Si te emborrachas If you heat ice It melts Sí exactamente Si calientas el hielo Se derrite That's science Well it's not rocket science What did I do? For example If You Well Cambiemos No siempre con you ¿Listo? Porque Pongamos otra cosa If a person If a person Breaks A leg This is kind of a stupid example But He Or She In this case I'm going to say She Yeah This sounds weird She Needs Medical Attention Medical Attention If you drink something expired You get sick Yes Isabel Perfect example If you drink something expired Don't give me ideas Oye Ángeles No sé cómo tomar ese ejemplo Me sonó que me estás hablando a mí If you eat too much You get fat I am already fat But yeah And I eat too much So it's kind of logical Pues de hecho es una propaganda Red Bull Y la verdad no sé si sería un condicional real Entonces Te faltaría el sujeto If I drink Red Bull Wings Grow Zona raro Claro porque mi cerebro es calvo y real Abel If you get money You can pay bills Entonces la mayoría de ejemplos están muy bien Abel Remember that you need the coma Perfect ¿Qué quería hacer acá en este otro ejemplo? Bueno let's say Bueno cambiamos el nombre de persona acá Pongámosle María Si una María no If María If María breaks a leg She needs medical attention Este ejemplo es solamente gramatical No suena muy natural Pero es que quiero que vean esto Como es presente presente Todas las normas Todas las reglas del present simple Aplican O sea la conjugación El doesn't con tercera persona And so on ¿Listo? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta Ah pues claro Pues pongamos el modo Not you If an alpha Yeah If an alpha Lion Detects Contender Contender It Roots It Well Esto se supone que es una This is supposed to be a new But I'm gonna Do it It roots it out Oof If you speak English every day Your skill Ahí en ese caso Your skill Skill es singular Así que sería gets If you speak English every day Your skill gets better Yeah And that's true Creo que no han visto este verbo frasal No root out Cuando dice root out Es como Pursue And Remove Pues sí Desraizar O quitar Desde las raíces Eso es como remover If you don't water plants regularly They die Sí Es la historia de mi vida Con las plantas Perfect example Yeah If you don't water plants regularly They die And that happens to me a lot I don't have a green thumb De hecho es una expresión bonita en inglés Es esa No To have A Green Thumb Tener un pulgar Verde Significa que eres bueno con las plantas You have a green thumb That means that you're very good with plants In my case I'm not a green thumb I'm actually A green dump Actually I I suck at keeping plants I can barely keep it with animals O sea Yo soy tan malo teniendo animales Y eso lo mete poco en los mamíferos O sea Bueno y con un gato que se cuida solo Y con mi perrita que pues Parece un tanque Anyway Por lo que veo y por lo que calculo Zero conditional is easy right Perfect ¿Cómo se hace una pregunta con esto? This is mostly for teachers Las preguntas con condicionales Casi siempre Van a ser con What 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 happens If You Eat No porque sigo eso Youtube Me banea If you eat One thousand apples No Ya ese ejemplo No me sirve Porque pues Es muy irreal O sea Ya no me sirve Este tiempo What happens If you Accidentally Eat Cyanide Cyanide Listo Ya que si me quieren banear Baneenme Listo ¿Qué pasa si come cianuro? Pregunta idiota del día Porque dice If you eat cyanide You die Si come cianuro Si come cianuro Te mueres Pero cuando uno hace una pregunta Que uno sabe que siempre es real Que siempre es la consecuencia El verbo va a ir así Es de las pocas veces Que las preguntas No llevan a auxiliar Otro día les hablo de las preguntas Que no llevan a auxiliar Esas son preguntas locas Esta es una de ellas What happens if ¿Qué pasa si? What happens if you eat Cyanide ¿Qué pasa si come cianuro? Well Dummy You die Buena petardo Te mueres Si Recuerda que el happens Va con ese Sin importar si es Algo en plural o singular What happens if Pero ¿Dónde vas? Where Es la única excepción ¿No? Con what Where do you go? If If You're Poisoned ¿A dónde vas? Si estás envenenado Ya cuando la pregunta es con where Ahí sí necesitamos el auxiliar Eso solamente pasa con el verbo happen ¿Listo? Where do you go if You're poisoned Well if I'm poisoned I go to the hospital ¿Listo? Este tipo de preguntas A veces cuando uno va a los clubes de conversación Y no sabe de qué hablar Muchas veces Ahorita les voy a una recomendación Para las personas que estén apenas ingresando al Discord Y les puedo mostrar eso ahorita acá en un ratito Pero Una sugerencia de cómo empezar a hablar Porque a veces uno entra a los clubes de conversación Y sí El del jueves yo les pongo a ustedes un tema Que la gente nunca lo usa Pero también cuando uno no tiene tema para hablar Bueno, pero ¿de qué les hablo? Ya les doy una pistica para eso Una de las pisticas puede ser Hagan preguntas boas de condicionales Pero Si no tienen mucha imaginación Ya les digo dónde conseguir un buen banco de preguntas Y le dicen Oye, hagamos esta actividad Que dijo el teacher César ¿Vale? Bueno Pero Zero conditional I'm going to suppose that there are no more questions No más preguntas de zero conditional Y si por ahí se me escapó algo O les cae alguna duda Please put it in the comments I'm going to answer it as soon as possible Goodie Condicionales es bonito Porque requiere mucho la imaginación de las personas It requires a lot of your imagination And Now the first conditional If I If I buy A new Bag Of Treats Luciana Will Eat Them All Si o que loca Hasta dormía Si compro una nueva Bolsita de Premios Galletas Bueno Golosinas para Luciana Para el gato Luciana Se los comerá Todos Will Eat them all Es el primer condicional El primer condicional De first conditional Nos va a usar A esta hermosa palabra Que es la que Muchas veces la han visto Cuando vieron el futuro Will ¿Cuál es la diferencia Y por qué Utilizamos Will Acá Y en la parte Anterior No We use it like this Because Now it's a possibility Not a fact Simplemente por el hecho Que la consecuencia Es una posibilidad Y no un hecho O sea Las cosas en las ciencias Tú no las vas a cambiar A menos que tengas Muchos años de investigación Or Mathematics Cuando explique reglas De matemáticas Si esto pasa Pasa esto Si Zero Conditional Presente Presente Son cosas que Siempre tienen El mismo resultado But in this case Pero en este caso Will Si es algo que Es altamente posible Que va a pasar It's a possibility It's not a fact Es una posibilidad No es un hecho And that's the difference Y por eso es que Este tema A la gente le da tan dura Y por eso La primera parte Se le dice a las personas Primero hagamos una diferencia Entre Zero Conditional Y First Conditional Para que esto quede Así diferenciado For instance If I Go To I'm going to use That example Slipknot's Concert Lo siento chicos Tengo que admitir Que me gusta El rockcito pesado El metal El new metal Pero bueno If I go to Slipknot's concert I Won't Go on vacation In June Porque no voy a comprar La boleta de Slipknot La de puro atrás No, yo voy a estar Puro adelante So if I go to Slipknot's concert Si voy al concierto De Slipknot's No voy a ir a vacaciones En junio Porque me gasté Toda la plata En el concierto You can go figure A ver Ricardo Me gustó ese ejemplo Espera Ya te pongo ahí If it rains We will cancel the trip Si Si llueve Cada vez uno Se va lloviendo Macano Oye Tenaz 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 Lo que le pasó A los del El jamming Pues no es que me guste Ese Festival Aunque respeto Los gustos musicales Cada quien Tiene lo suyo Pero Eh Voy a hacer un ejemplo Con el jamming No, mentiras If people Are Angry At The jamming Festival Creo que es así Que se escribe Creo que es con apóstrofe Me parece Festival No van a ir el próximo año They Won't Go Next Year La gente está muy molesta Con el jamming No irá el próximo año If people are angry At the jamming festival They won't go Next year Ah Por eso es que digo Que eso es un buen ejemplo De primer condicional Porque Nosotros sabemos que La gente va a ir People like to go To those things Diana I want to see your example If I learn English I will get a better job Yeah It's possible It's actually Kind of a fact Sometimes De hecho Un amigo Que es desarrollador web One of my friends Who is a developer And He just Recently Got his B2 Apenas hace poquito Consiguió su B2 And He got a high paying salary He got like Something that He gets around Six thousand dollars A month Consigue seis mil dólares Al mes Ajá Entonces Todas las personas Bilingües Pueden conseguir Un buen trabajo Excepto los profesores Bilingües I don't know why Bueno Algunos profesores Bilingües Conseguen un buen Cargo Pero Not everyone Abel I'm a software Developer too That's great Buddy So you know What to do If I study a lot I will pass The exam Si claro Si uno estudia mucho Pasará el examen Ahora que pasa A veces uno estudia mucho Y uno no pasa el examen Por eso es que es primer condicional If I study a lot I will pass the exam Pues resulta Para se acontestan Que uno se mata estudiando Y no pasa el examen It happened to me once In Yeah I was trigonometry Ay fue trigonometría Me maté estudiando Y no pasé It happens It happens a lot Yeah Perfect Mi alegración Great Carita feliz Para todos Si yo sé Isabel Carita triste Y me toteó La risa Ahorita uno se acuerda De las desgracias Cuando uno era estudiante Y Yo No sé Uno no sabe si reír o llorar But first conditional Step Entonces Diferencias Zero conditional No utiliza will O won't Porque no están haciendo Lo negativo Y first conditional Usa will ¿Por qué? Porque el condicional cero Es siempre para las cosas Que son un hecho No son solamente reales Son un hecho Los mejores ejemplos Que pueden hacer Para repasar este tema Son Todo lo que tenga que ver Con matemáticas Ciencias O que sea una cosa Que fijo siempre pasa ¿Sí? Incluso uno puede usarlo Con las personas ¿Sí? No Si tu papá se entera Se va a poner muy bravo If your father knows this He gets angry He's gonna He's gonna kill us Nos va a matar Pero En cambio el otro Que es el primer condicional If your father knows this He will kill us Si tu papá se entera Nos matará ¿Por qué se usa will? Porque es una posibilidad Y no es siempre fijo And that's the difference Entonces como lo prometido Es deuda Venga les digo ¿Qué está pasando Con lo del Discord? Una comunidad De Discord Se demora un poquito En crearse Bueno ¿Qué me dices? Isabel If you wake up late You will be late To school No at school Sino to school Pero el ejemplo me gusta Porque Me pueden creer Que yo Antes en el colegio Que trabajaba antes Me quedaba 15 minutos En bicicleta I just have to be Like What I should get out of here Around Seven And I could get there At seven and a quarter Salía de acá a las siete Y podía llegar allá En 15 minutos A veces yo salía Faltando como 10 minutos Para entrar Y aún así alcanzaba a entrar Que es caro Yeah If you wake up late You will be late to school And that happened to me a lot Esperen un momentico Cierro todo esto Voy a dejar el marcador Porque tal vez lo necesite ¿Listo? Algún día voy a encontrar Cómo meterle cables al celular Y que el celular Transmita directamente La mini tablet ¿Qué hice? Cerrar esto Do you want to keep your ink connotations? Discord Ah Listo Bueno chicos Les estaba diciendo Los que vayan a participar En la comunidad Discord Me escriben al privado Porque Solamente recibo el privado De Instagram O de Facebook Por un solo motivo Y es que YouTube No me deja comunicarme Con los suscriptores Abiertamente Y TikTok tampoco A menos de que le de seguir A todo el mundo Y Me canso de dar tap Entonces Si me quieren mandar un mensaje Es más fácil por Instagram Igual siempre es el mismo nombre Para todas las redes Pero en todas mis redes También está un enlace Donde los lleva a Voy a decir otra vez Todas mis redes Pero que estupides Pero sí Entonces En Instagram Les paso el dato del Discord Si no saben utilizar Discord Tranquilos que en estos días Voy a mostrar una guía Pero igual ahorita Si tienen preguntas Sobre eso No hay ningún problema There is no problem at all Entonces acabemos de matar tiempo Igual Si que alguna pregunta Sobre el tema Que fue condicionales It was conditionals Me dicen Primero ¿Qué hago Si no sé qué tema sacar En inglés? Chicos Es natural Uno a veces O sea Yo no es que sea muy dado Hablar con las personas Cuando estoy en modo teacher Claro Uno de profesor Tiene siempre tema para hablar Cuando estamos en modo interpersonal Yo me pongo tan nervioso Que hablo de cualquier pendejada I speak about Literally I can talk about anything Only because I'm nervous Eso no quiere decir Que yo sea ¿Cómo es que dicen? I'm more introverted Than extroverted Yo soy más introvertido Que extrovertido Lo que pasa es que Suelto cualquier pendejada A ver de qué hablamos Pero las personas Que apenas están aprendiendo Primer consejo Sean directos Con las personas Ven Estoy practicando inglés Practicamos el abecedario Entre los dos Hagámonos preguntas De abecedario Pongámonos retos Hablemos de números No Yo sé presentarme Dime tal cosa Y nos vamos presentando O sea Los que están apenas Iniciando nivel A1-A2 Sean explícitos Oye Quiero que hablemos Sobre esto Quiero que hagamos esto O las típicas Que es hablar Sobre los gustos personales Uno empieza con Hey What music do you like? Listo Pero Si se empieza sencillo No hay problema Pero ya si quieren un reto Y acá es tanto Los de A2 Incluso los de A1 Pero es más para los Que están en intermedio B1 y B2 Ustedes hacen esto En el salón de GatherTown está No he encontrado Como integrarlo a Discord Creo que no se puede Ustedes ingresan En una búsqueda Así Random Question Generator No apoyo Que el jueguito Eso es la verdad Se atreve Este es bueno Este es bueno Y el de Conversation Starters Es bueno Entonces En el salón Yo tenía Uno de estos En el salón virtual Y es Escoger una cantidad De preguntas Puede ser 2 3 4 5 6 7 8 Y generar Preguntas al azar Y se las pregunta acá Le dice la persona Oye quiero que hagamos Una actividad De random questions De preguntas al azar Listo ¿Qué cosa pequeña De inmediato Te dice que una persona Es buena If they leave The food court Where they found it They are A really Good person Si dejan el carrito De mercado Donde lo encontraron Es una persona De las mejores Para mí la señal Más obvia Que una persona Es buena persona Es si dejan el carrito De mercado Donde lo encontraron Y no lo dejan Botar en el parqueadero I know But I don't judge Trato de no juzgarlos ¿Si bien? Bueno ustedes no ven Así que les voy a mostrar así Qué pena The Gorilla Style Videography Los que están allá Eso es lo que están viendo Los demás en YouTube Yo sé Pero es como un gorila Entonces uno Hace preguntas al azar Y no está mal Porque a veces uno No está de ambiente Para hablar con todo el mundo De cualquier tema Aparte que es muy incómodo Y de una vez voy a dejar Claro esto Lo que no es Ni el canal de Discord Ni el club de conversación No es un Tinder ¿Listo? No quiero que empiecen con el Bueno no quiero que empiecen No Uno obviamente pregunta Hey do you have a boyfriend Do you have a girlfriend Well just in case Yes I have a girlfriend And she's usually She's better than me In many times And she's usually Not around Because she has Other things to do Pero el hecho es que Uno muestra ese tipo De preguntas Acá hay otro Random question generator Que ese si es solamente De a uno How often do you use your phone? Cada cuanto usas tu teléfono Well I technically work with this thing So I use it all the time Lo uso todo el tiempo Y esa pregunta Cada cuanto usas tu celular? How often do you use your phone? Ese tema lo expliqué En la clase 25 y 26 Que están en YouTube Así que Es una pregunta Que una persona Que apenas está iniciando Y si ya vio el tema Puede utilizar Y eso Esa pregunta Puede llevar a otras Y si no lleva a otras Pues cambien de pregunta Mi recomendación Es utilizar este tipo De cosas Cuando uno no sabe De qué hablar Aparte Cuando a una persona Se le complica Mucho hacer preguntas Este tipo de páginas Lo ayudan muchísimo A aprender A hacer las preguntas Tanto preguntas De sí o no Como esta Would you rather Be poor Or ugly Bueno es una pregunta De sí o no Relativa Porque es una de dos Preferiría ser pobre O feo Would you rather Be poor Or ugly Prefieres ser pobre O feo Y muy de malas Porque hay gente Yo no me voy a meter A hablar de eso What is your biggest fear? ¿Cuál es tu miedo más grande? Esa es pura pregunta De reina de belleza Me disculpan If you knew Esa pregunta Está en segundo condicional Pero de eso Hablo en ocho días If you knew You only had 24 hours Left to live What would you do? Si supieras Que solamente Tienes 24 horas Para vivir ¿Qué harías? Y para eso Son este tipo De sitios Que se ven muy pequeños Porque ya Ahí Se ve más grande Qué pena Se ve muy pequeño ¿Cómo es el nombre De la búsqueda? Random Question Generator ¿Sí? Insisto Se los recomiendo Si ustedes No saben De qué hablar Con alguien En inglés ¿Vale? Y ayuda muchísimo Sobre todo Ayuda a romper el hielo It's excellent For breaking the eyes It's excellent For that ¿Qué más les cuento? Bueno Los que están todavía En línea Y pues a pesar De todo Que voy a hacer La guía Discord Les muestro Acá por encimita ¡Ay! Madre mía Close Discord Ah no Acá está el Discord Listo Entonces Cuando me contactan Por Instagram O por Facebook Me dicen César O Zahar O Teacher Lo que quieran decirme I'd like to join To the Discord Me quisiera unir al Discord Yo te voy a hacer Dos preguntas Nada más ¿Ok? The first one Es How old are you? Tengo que preguntarte Tu edad ¿Listo? ¿Por qué? Por lo general Estoy pidiendo Que las personas Sean mayores De 18 años Por protección Si una persona Dice No César Es que pues Tengo 16 17 años Pero de verdad Quiero practicar Yo te pondría Un asterisco En Discord Para estar pendiente De ti O sea Cualquier alerta Que tú me mandes La atendería De primeras Porque pues Es una comunidad En línea Pero no por eso Me va a relajar En términos de seguridad ¿Listo? La segunda pregunta Es de qué país eres Para saber más o menos A qué hora se reúnen Listo Los que están en YouTube Y Facebook Están viendo ahorita Mi Discord No puedo agrandarlo más Sorry Discord me gusta Porque uno puede formar Comunidades De una forma muy versátil Todo lo que tenga Un hashtag Son zonas Que son solo de texto Ahí la gente puede Chatear libremente Y todo lo que tengo Una bocinita Son salas Donde la gente Entra a hacer llamada O videollamada La cámara no es obligatoria The camera is not mandatory ¿Por qué lo hago De esta manera? Es para que la gente Pueda tener un punto De encuentro Ahorita ya hay 24 personas Pero Están todas Offline La idea Es conectarse De vez en cuando A mirar Si hay gente en línea Por eso estoy tratando De decirles Veámonos Desde las 4 de la tarde Hasta Las 8 o 9 Más o menos ¿Qué me preguntas Abel? Ah Oye sí Yo puedo copiarlo acá Dame un segundo Random Espérate un segundo Espérate un segundo Te lo copio aquí En el chat Creo que va a quedar En los dos chats Así que me disculpan No En este de acá no Este uno O Este uno Oye no encuentro Mi favorito Es que mi favorito Mi random question Generator favorito Tiene Tiene un pato ¿Dónde está mi Freaking duck? No, no es este Este es aburrido Bueno Ya que Si me acuerdo El del pato Si está en el salón Virtual de los jueves Listo Entonces Voy a hacer la guía Discord Para explicar bien Cómo funciona En el celular Para que ustedes Puedan ver Este menú de acá Acá hay el menú Donde le dice a uno Qué salas hay Sale cuando uno Presiona las 3 rayitas De arriba ¿Vale? Entonces chicos El Discord No tiene ningún costo Yo solamente quiero Que formemos un lugar Donde la gente Pueda practicar Con cualquier persona A cualquier nivel No sé O sea Voy a decirles de corazón Una cosa Uno no se puede cerrar Y uno quisiera Siempre decir I only want to practice With advanced people I want to practice With people who are intermediate O el peor error I only want to practice With native people Solamente quiero practicar Con nativos No O sea Sí bacano Si te gusta El acento británico Americano I respect that Like if you want American accent I have plenty of American friends They're great people Son geniales Pero Viejo Señorita Caballero El inglés Un idioma extranjero Como el inglés Casi que el 60 70% De las personas Que hablan inglés Ya son de otros países No son de países De habla inglesa Y se nos debe quitar el chip Que los países De habla inglesa Son O british O american No Hay todo un mundo De países Que hablan inglés Por ejemplo Sudáfrica Y la gente dice Ay no Pero es que el profeta Sudáfrica No es nativo Carajo Es nativo Y aparte Que viene otro estereotipo No es que en Australia Y en Irlanda Hablan inglés británico That's That's a lie Eso es mentira That's not true Cada país Y cada ciudad Cada subregión Tiene sus variaciones In Colombia We have many variations Of Spanish En Colombia nada más Tenemos muchas variaciones Del español Así que pensar Que nuestro No es que hay un español Colombiano Really Y decir que una versión De un idioma Es más valia que otra Is actually Kind of Prescriptivist Es muy prescriptivista Y es un poquito abusiva Un poquito exclusiva ¿No? O sea If you don't speak Tiene un amigo británico Que dice una cosa Súper chistosa There is English And there are mistakes Existe el inglés Y existen los errores Y el man Insiste De manera Es profe inglés Gran amigo Es muy rabo Y él decía Que el único inglés Para él Es el inglés Británico Estilo Cambridge Que él aprendió Charles Love you buddy But you're a jerk Parece a usted Lo quiero mucho Pero es que usted Es un patán Y así ¿Listo? Entonces mi invitación Chicos Contacten En Vía Instagram O Facebook Les paso un enlace Y construyamos un lugar Donde podamos practicar Tranquilamente ¿Vale? No siendo más Me despido Chicos Me encanta verlos Me encanta que me acompañen Porfa Si pueden La próxima Ayúdenme a compartir esto Para que les llegue a más personas The more The merrier Entre más Más contentos O entre más mejor Sería Yo me la paso diciendo eso En inglés Y la gente La gente me dice No es more More happy No The more The merrier Es una expresióncita En inglés El equivalente Es entre más mejor Y en inglés sería Entre más Más contentos Ok Luego vamos a ver Los otros condicionales Uf, claro Esos vienen El otro martes Es que cuando uno explica Ese tipo de temas Es como Jack el destripador Like Jack the Ripper We go by parts Vamos por partes Ay, yo sé Chiste malo Ahora sí Como dijo Mickey Mouse Ah no, ya estoy en mi house Bye everyone Love to see you Me encanta verlos Hi, Eusie I hadn't Me comentan Me comentan por ahí Para que les pase eso Eusie, antes de que me vaya Tú dices I hadn't No tuviste que No pasó que You had a question Before I go Don't fail Bye Hi Eusie I'm technically closing But hi Yeah, that's about it Bueno, vamos cerrando Todo esto Thank you Eusie Have a good night Good night everyone Bye This one goes off here And this one goes off Over there And this one goes off here 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 Gracias por ver el video